Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños. Hoy vamos a hacer un nuevo experimento. Vamos a cortar una mesh ball o squishy mesh ball. Aquí tenemos nuestro triturador que hemos usado un montón de veces en el canal para nuestros experimentos locos. Aquí está la squishy mesh ball. Vamos a ver qué pasa cuando ponemos esta interesante bola, antiestrés y muy entretenida dentro de la trituradora. Ok, ya saqué la bola de la red o de la malla. ¡Gracias! Ya empezó a romperse. Es importante que les recuerde que no intenten esto en casa por ningún motivo. Hacemos esto frente a las cámaras, aquí en el canal, para que ustedes vean cuáles son los resultados. Sin necesidad de hacerlo ustedes mismos, esto podría ser peligroso. Y la idea no es que ustedes rompan sus juguetes. Seguimos. ¡Gracias! 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 Miren como quedó Un montón de cortes por todos lados Y lo que hay dentro Slime o gelatina Gente espero que les haya gustado el experimento Escriben en los comentarios Recuerden no repetir esto en casa Si les gustan los experimentos busquen en nuestro canal Porque tenemos un montón Denle un like al video si les gustó Y no olviden suscribirse a Juega Conmigo Juguetes para Niños Para ver videos nuevos todas las semanas